Nosotros estamos presentando en el día de hoy el proyecto que tiene que ver con el ordenamiento vehicular en Rosario, es decir, la creación de una zona de tensión de motos que tiene por finalidad no sólo acomodar el tránsito, sino también favorecer a la seguridad vial. ¿Por qué? Nosotros puntualmente se trata de la creación de una doble línea de frenado, una zona de tensión de motos en donde las grandes avenidas con semáforo primero paren los autos y luego paren las motos. Posteriormente que pasen a través del camino de cebra los peatones. Entonces nosotros con esto estamos tratando de implementar un sistema que ordena el tránsito, pero también evitamos que las motos vayan zigzagueando queriendo ponerse en el primer lugar. Por cualquier lado, por derecha, por izquierda. Exactamente, cuando el semáforo está en rojo para poder salir primero cuando se ponen verde. De esta manera nosotros estamos creando esa zona exclusiva para motos y lo estamos diferenciando de los autos para que puedan arrancar primero. Y creemos que esto no sólo contribuya a la seguridad, sino también va a ordenar el tránsito. Este sistema funciona en varias ciudades con éxito, funciona en Buenos Aires, en Villa Carlos Paz, y vemos que tiene buenos resultados. ¿Cómo se haría una prueba piloto en la ciudad de Rosario? Bueno, nosotros estamos proponiendo que el departamento ejecutivo lance una prueba piloto durante seis meses y vea creando las condiciones necesarias para el éxito de este sistema que a nuestro entender puede ser bastante positivo. Y también tenemos que tener en cuenta que el parque automotor de motos ha crecido muchísimo en la ciudad. Estamos aproximadamente patentando 15.000 motos al año, fue más o menos la cifra en el año pasado, y consideramos que hay que tenerlo en cuenta a la hora del ordenamiento del tránsito y evitar así los accidentes.